Hola, ¿qué tal? Les habla John David JCB y estas son mis redes sociales para que me sigan. Este es un pequeño esbozo de lo que significa ser una nación multimodal verdadera. Modos férreo, carretero, incluyendo camiones, autos y buses, modo aéreo incluyendo aviones y cables, y modo fluvial, aprovechando navegabilidad en grandes ríos como el Magdalena y el Meta. La experiencia de tener cerca y en un mismo lugar el vagón escuela del metro de Bogotá, una de las legendarias locomotoras a vapor de la época dorada del modo ferroviario en Colombia, el vagón de Regiotrán y el avión Boeing 720, podría realmente transformar la mente de pequeños y jóvenes en lo que hoy se conoce como el Parque de los Niños. En este video les tengo detalles poco conocidos sobre íconos olvidados de Bogotá. Boeing 720. El Boeing 720 es un avión para transporte de pasajeros, creado en 1957. Es una versión más pequeña del Boeing 707-120, 5 metros más corta. Utiliza los motores de aviones Pratt & Winding, JT-3D. Fue conocido primero como 707-020. Su primer vuelo fue en 1960 por United Airlines. Un año más tarde, sus motores fueron reemplazados y entonces pasó a llamarse 720B. Ese modelo es más silencioso y económico. Tuvo su primer vuelo con United Airlines. El primer prototipo voló en noviembre de 1959 y fue aprobado por la Administración Federal de Aviación en junio de 1960. El inicio de operaciones fue en julio de ese mismo año por las salas de United Airlines. La versión remotorizada, conocida como 720B, equipado con cuatro JT-3D Pratt & Winding-1 o JT-3D-3, de menor consumo y mayor alcance, hizo su primer vuelo con American Airlines en marzo de 1961. En la actualidad, solo hay dos aviones en funcionamiento. Colombia operó estos aviones con las siguientes aerolíneas. Aerocondor con 2 720B entre 1972 y 1980. Aerotal, un 720B arrendado. Avianca, 4 720B entre 1961 y 1969. Sam Colombia, con 3 720B entre 1977 y 1980. ¿Y dónde estaba el avión? Este canal alcanzó a registrar la ubicación original de esta auténtica pieza de historia de aviación. Estaba en el Museo de los Niños, un lugar que se asemeja mucho a lo que hoy es Maloca, en Ciudad Salitre. Muchos niños que visitaron el museo hoy son pilotos de aerolíneas y grandes científicos. Desafortunadamente, la administración de Peñalosa y el director del IDRD de entonces, Orlando Molano, finalizaron la concesión del Museo de los Niños con compensar. Lo más grave fue que este icónico avión, Boeing 720 de Avianca, desapareció inesperadamente. El avión HK749 entró a operar el 20 de diciembre de 1961 con la aerolínea alemana Lufthansa. Luego pasó a la aerolínea estadounidense Pan American Airways, seguido de Avianca y Sam en Colombia. ¿Y dónde se encuentra el avión ahora? Circularon fotos de los pedazos del avión. Se temía lo peor, que fuera vendido como chatarra para fundir y reciclar. Nunca la administración distrital ha dado a conocer oficialmente su paradero. Pero gracias a un vuelo reciente de mi amigo José de Volando en Drone, donde mostraba un lugar que marcó él como, comillas, sorpresa, logré dirigirme allá, con mi dron, en las inmediaciones del Salitre Mágico y lo que antes era el Parque del Salitre. Hoy ese lugar está siendo ocupado por la Policía Nacional, y muy cerca de allí hay restos de atracciones removidas y en desuso. Pedazos de fuselaje y alas son visibles, incluso la matrícula original. El mensaje sobre el avión. Este avión era de los últimos tres ensamblados originalmente en el mundo. Debido a esto, tiene un alto valor histórico. Sé que la comunidad de seguidores de la aviación está muy interesados en su preservación y restauración. Estamos lejos de tener un museo aeroespacial comercial. Lo más cercano es el que se encuentra al frente del Parque Jaime Duque, a cargo de la Fuerza Aérea Colombiana. Pero ya tenemos el vagón escuela y al lado una locomotora a vapor icónica. Lamentablemente se encuentra vandalizada, oxidada, llena de manchas de pintura, con formas que lejos distan de la belleza del arte urbano que se llama graffiti. Bueno, empezando antes de mencionar qué pasó con el avión, voy a contar un poco sobre la historia de este mismo. Primeramente toca mencionar que Avianca tuvo muy pocos Boeing 720, que es una versión acortadita y modificada del Boeing 707. En total Avianca tuvo cuatro unidades y sus matrículas son el HK726, el HK725, el HK724 que es este que están viendo ahora, que es no específicamente el del Museo de los Niños, pero pues es el modelo escala más cercano que existe sobre ese avión. Y pues por último el de la matrícula del Museo de los Niños, que es la matrícula más diferente de todas, que es el avión. El avión tuvo su primer vuelo el 20 de diciembre de 1961 y hoy entró a operar con la aerolínea alemana Lufthansa. Posteriormente pasó a la famosa aerolínea norteamericana Pan American Airways y pues ya llegó a Colombia operando para Avianca y luego Avianca lo pasó a SAM Colombia, Sociedad Aeronáutica de Medellín. Luego cuando Avianca empezó a retirar sus Boeing 720, decidió donar el HK749 al Museo de los Niños en la ciudad de Bogotá. Durante muchos años el avión sirvió como una de las principales exposiciones del museo, puesto que digamos ahí enseñaban pues gran cantidad de cosas, ciencia. Mensaje sobre Regiotrán. La gobernación de Cundinamarca acondicionó un lugar de su parqueadero para exhibir la maqueta a escala real del vagón de Regiotrán. Sin embargo, esa enorme oportunidad de integrar los modos férreos en el hoy llamado Parque de los Niños se está perdiendo. Ahora que buscamos ser región metropolitana, debemos dejar atrás esas lamentables peleas y egos sobre modo férreo y buses, demostrar la unión de la región y resaltar el valor de vivir una experiencia de cultura ciudadana integrada al nivel departamental y nacional. Noticias sobre la locomotora abandonada. Se cree que la locomotora número 62 es una locomotora fabricada en 1945 por la ya defunta empresa Godwin, también conocida como Rojas Pinilla o Exantioquia. Esta locomotora está desde el 2001 en lo que para entonces se llamaba Museo de los Niños. La buena noticia, y de la que muy pronto entregaré más detalles, es que ya están en proceso de licitar la restauración de la locomotora. Nota de cierre. Un saludo especial a mi tocayo John, diseñador gráfico y creador de fuentes tipográficas, quien ofrece gratis algunas familias de fuentes, dentro de las que destaco la que se llama bungalow, que actualmente uso en todas mis miniaturas. John me estuvo preguntando sobre el Boeing 720 y espero que este video motive a muchos seguidores de la aviación para lograr restaurarlo. Gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.